Un monitor de aire inteligente hecho por una compañía que se llama EO Air, que filtra el aire y monitorea el ambiente para darte y que respires mucho mejor. Esa y otras innovaciones por acá, desde CES, el show más importante de la tecnología con 175 mil participantes, más de 4 mil 500 compañías de más de 160 países. Avances como nuevos televisores 8K QLED de Samsung, el Q950, ultra delgado, crea la ilusión de una pantalla infinita. Todo el contenido se ve en 8K porque utiliza inteligencia artificial y tiene un sistema de sonido surround sound. Nuevo drone PowerX de PowerVision, ahora aterriza en el agua y es a prueba de agua, pero utiliza también inteligencia artificial y tiene una resolución de 4K. Los espejos inteligentes de la belleza por acá, importante, el High Mirror Slide, analiza tu piel, utiliza una cámara, monitorea las arrugas, manchas y te da consejos de salud y puedes ahora hasta ordenar tus productos de belleza. WD Black P50, Game Drive SSD, un disco duro, súper duro para las personas que les gusta gaming, para alto rendimiento, una velocidad de hasta 20 gigabit por segundo. Mercedes trajo el Vision ABTR, un auto exclusivo que van a ver por acá, que lo presentó James Cameron, un auto futurístico. 95% de los materiales en el interior son reciclados de plástico del océano, el vehículo se vuelve uno con el conductor y utiliza tecnologías avanzadísimas, no solamente de control de las pantallas, sino también de sistemas autónomos. Como Nissan trajo el área, un crossover que estás viendo por acá, dos motores eléctricos, la visión del futuro y utiliza tu calendario para saber lo que está pasando con tu día y sencillamente te planea y te da la temperatura perfecta. Aquí están viendo el Prinker, una impresora de tatuajes temporales que es bien divertida. Y por último, si te quedaste en el baño y se te olvidó el papel de baño, este robot te lo va a traer y por supuesto, algo que no nos puede faltar. Se despide ustedes, Ariel Coro, desde el Consumer Electronics Show. Muchas gracias.